BNJ Giorgio No estuvo Verón Pero bueno Y en un momento Tengo la sensación Por lo que dije en la radio Que me quedó la imagen grabada De que Nules fue más en el primer tiempo que estudiante Fue más Sí Bueno, me parece que es duro el rival De por sí, más allá de los nombres Son equipos que Que mantienen una línea de juego Más allá de que por ahí cambian algunos nombres Entre temporadas Y que, bueno Tienen jugadores de peso, de prestigio Que por ahí Les queda una pelota como los delanteros Boseli Y no perdonan Entonces Hay que estar atentos Creo que se hicieron las cosas Por momentos bien Y por momentos hay cosas que mejorar también Digo, ¿el empate le calza justo al resultado del partido? Antes de ver las imágenes Sí, en llegadas creo que sí Nosotros Nos fuimos muy contundentes en llegadas Si bien por momentos No tuvieron peso en el área Eso está claro Tuvieron la del paraguayo Sobre el final Pero le costó eso No fue una jugada No fue una jugada hilvanada Pero hizo un pelota solar El gordo la peleó Sí, es un mérito del gordo pelearla Sí, la luchó La peleó Y bueno Y un error de ello Pero no lastimaron Como viste Por ejemplo No les quedó A ustedes la que le quedó a Boseli Que saca al flaco Que era peligro de gol La sacó el flaco Y salvó el arco Sí Se anticipó bien a la jugada La chicó Y ustedes no tuvieron una de esas No Pero Como te decía Por momentos dominamos Pero nos faltó esa Esa claridad Para terminar la jugada Por ahí Las tuvimos más A la forma que tenemos los jugadores ¿Se ahogaron un poquito sobre el final? ¿Habían hecho mucho gasto? ¿Venían todavía con la dureza Que te da la pretemporada? Posiblemente Por ahí Cambiaron algunos jugadores también Y seguíamos con otro estilo de juego Por ahí nosotros nos basamos mucho En la contención de Lucas Lo buscamos mucho a Lucas Porque Aparte él distribuye Es el hombre más claro Que tenemos en mitad de cancha Así que Que bueno Es importante Digo a ver Para un central Tener un tipo A ver Nadie va a descubrir a Bernardo De ahora En la recta final de su carrera Pero la inteligencia la tiene Yo lo veía Lo veía ayer en la cancha Tipo Porque aparte de jugar Aparte de lanzar Aparte de tocar De asistir El tipo está concentrado La chica Recomienda A uno le tira la oreja Al otro lo habla Digo Muy importante Tenerlo a Bernardo En la cancha Porque No sé si Yo lo veo desde la cabina Vos lo ves adentro Porque es tu compañero Pero Es un tipo inteligente Tiene una gran lectura Del juego Sí Es un gran jugador A nosotros Como a los defensores Nos da Nos da El espacio ese Para poder salir Nos da La pausa esa Es un jugador Que aunque Están todos marcados Él te la pide Y te Y te da una posibilidad Siempre Entonces Es muy importante Lo hace también muy bien Víctor Figueroa La verdad que Es un jugador De pie Y bueno Y Tito Noir Con el gordo Que te buscan siempre La pelota larga Y las pelean Entonces Para los del fondo Por ahí Con respecto al torneo anterior Tenemos un poco más de aire Y para Cuando nos atacan Estar más cómodos Yo le vi Movimientos Cositas Por ahí Es una opinión mía Este aquí No es ningún tonto Ojo Erró una jugada Que tenía el gol Pero tiene buen movimiento Le gusta el arco Donde ve Queda una bollando Probó una Se fue lejos Esperemos Esperemos Porque viste Te quedas con la imagen De que erró el gol Pero Eso para la gente Me parece que Esperemos Me da la sensación De que Que le va a dar resultado Año al Sol Boy Minuto 90 El primer fútbol café de Rosario Llegó para quedarse Y aparte para disfrutarlo con vos Porque tiene Las mejores especialidades En tablas, en picadas Y en pisas caseras Pellegrini 1824 Reserva tu mesa Al 449 1200 Gracias Minuto 90 Por acompañarnos Vamos a meternos en el juego Un poquito Vamos a analizar Porque digo El rival también es importante El rival es importante Ahora ustedes van a tener una seguida Porque van a jugar Frente al Argentino También cancha chica Y después vienen con boca En el fútbol No perder Digo Ganar es lo máximo Pero no perder hoy Es importante Y más Con un equipo Que es candidato Porque este estudiante Va a ser candidato Todavía Tengo la sensación De que el fútbol No se armó Fue muy mediocre Después lo hablamos Porque ganaron Solamente tres equipos Y lo hablamos en un ratito De esta mediocridad De la primera fecha Motomel La moto número uno De la Argentina Que la compras en Saumel En la calle Salta En la calle San Martín O en el hiper libertad El juego aéreo de Neuls En ataque Donde Era un córner La pelota parada Tiene a Figueroa En los tiros libres Y una muy buena ejecución Aquí ganando Nacho Fidel Esa pasó cerca Nacho Esa pasó cerquita Ahí todavía lo marcaba Celay En la anterior fue penal Te agarró Casi se queda con la camiseta Sí, después me cambió la marca Hago esta mención Y hacemos esa grabación Ahí era Celay Después fue de Sábato Arriba tuyo, ¿no? Así es, por eso te digo Ahí en esa jugada Después que me agarró Me cambió la marca Marcábamos recién Nacho Y lo hablábamos antes Fuera del micrófono Fuera del aire Que en las jugadas de Figueroa De tiro libre No estamos hablando En los córner Toman como un espacio Una carrera Y vienen en velocidad Por ahí a lo mejor La falta de altura La compensan Con un buen ejecutante Y con alguna maña Algo distinto Para no darle tanta facilidad Al rival para la marca Esto lo han trabajado Y se vio que dio efecto ¿No? Por lo menos tuvo Un par de cabezazos tuyos Estuvieron cerca Sí Víctor le pega muy bien A la pelota Y bueno Para mí que por ahí Voy al área Que él me busque Que por ahí Diego O Machuca Me entretenga Las marcas Y por ahí A mí se me hace más fácil Pero bueno Más allá del déficit De altura Una buena pegada Siempre más importante Cuando el defensor Como defensor Cuando te vienen a la carrera Los que tenés que marcar Es más complicado Porque está la chance Del agarrón Como pasó con Celay Porque te viene a la carrera Y a lo mejor Para marcarlo No te queda otra que agarrarlo Esto lo han trabajado Sí, lo trabajamos Y bueno Y además Los árbitros están Con todo ese tema De que en las áreas No haya mucho agarrón Entonces Por ahí las primeras fechas Están Están mucho con ese tema Pero bueno Por ahí Tuvimos la suerte De sacar ventaja Hubiese sido importante Hacer un gol Porque la verdad Que no tuvimos muchas llegadas Y bueno Si sacamos ventaja Después se iba a abrir Un poco más el partido Vamos a meternos Como defendieron En el juego aéreo Donde Fidelef También sacó ventaja Gran partido De Fidelef Ayer hoy hablaba Con Gaby Penice Y él lo daba También En su trabajo radial Como figura Lo presentamos Con Echesorto Sport 80 años en la ciudad La primera casa de deporte De la ciudad Es Echesorto Y con Echesorto El jugador aéreo De Neuls En defensa Contra el pincha Desde 1931 Latiendo junto a vos 80 años Junto a la historia De Rosario Echesorto Sport Pasión y garras Haber desventaja Porque salvo Nacho Ninguno está por arriba Del metro 80 Y estudiante tiene Muy buenos cabeceadores Y un gran ejecutante Que es Leandro Benítez Que con su pegada Complicó Aquí una de Bocelli En el arranque Esta es otra Que no le pegó No cabeceó tan firme Pero tuvo la chance Por lo menos de cabecear Y habrá una de Celay Y aquí ya No en pelota parada Pero las de Bocelli Esta fue un aviso Un centro de mercado Desde la derecha Le gana muy bien La espalda A Machuca A Machuca Y Mateo no llega Pero hay una cuestión De altura Y esta fue La que en la cancha En algún momento Apareció gol Si pegó la parte De afuera de la red Bueno Dentro de todo Digo Marcamos cuatro acciones Dos de pelota parada Dos de pelota en movimiento Pero después No hubo más De pelota aérea Y uno imaginaba Que estudiante Lo podía complicar más A New Creo que trabajaron bien En ese aspecto Tanto Boz Como Machuca Que más allá Estas dos jugadas También pudo compensar A veces Tenía marcar a Carrillo Me dio un metro 92 Carrillo Y aquí vemos una de Perata Que hablábamos Marcelo obtuvo alguna salida En falso También tiene que ver El Benito El ejecutante Porque la pelota Parecía que venía Livianita Y de repente Le cae atrás al arquero Hoy me lo decía Machuca A veces parecía Que la pelota se detenía Y te pasaba Muy buena rosca De Benito Eso complicó a ustedes Sí, le pega bien Los defensores de ellos La trabajan muy bien Te chocan Te cortinan Se paran en Osay La pelota va siempre En la trayectoria Entre el arquero Y nosotros O sea que Cualquiera que la peine Es gol Así que La trabaja muy bien Nosotros lo sabíamos Eso Y sin embargo Cuesta Así que Pero bueno Fue importante también Cuando no se puede ganar No perder Y que no nos hagan goles Sirve también Yo soy consciente Que si aparece Digo Siempre es importante Que te tengan en cuenta Y creo que Cualquier sistema El técnico Te va a tener en cuenta Cuando aparezca La línea de cuatro Te van a tirar Sobre el sitio al izquierdo Ya no es lo mismo Ser un stopper Tirado a la izquierda Que ser Un hombre tirado A la izquierda Como un lateral ¿Te complica eso? Porque bueno Tu altura No No es mi puesto natural Si me lo piden hacer Yo no tengo ningún problema Está claro Que no soy un tres Que se manda al ataque Mi prioridad Siempre es defender ¿Te calza mejor La línea de tres? ¿El libro Y los dos stoppers? Sí Por ahí el equipo también Porque Tenemos Al Mudo Que Se mete por nosotros Para defender Que hace bien los relevos Y por ahí los soltamos Más a Lucas Que tenemos gente Ordenada tácticamente Como para armar La línea de tres Así que De hecho la línea de tres Por más que a mí Me lleve bien Tiene que ver Mucho con lo que Al grupo le siente bien ¿Oye está bien la defensa? ¿Está sincronizada? Porque digo Ahora se va a agregar Pechelano Pero están bien Porque más allá De pequeñas falencias Se vio Por ejemplo En tu trabajo Se vio Un Nacho Fidel Diferente Algo te propusiste Porque Vos sabías Que este era El último tren Para ser titular En este equipo Por ahí tuve La posibilidad De comenzar Jugando Vengo haciendo Las cosas Igual que siempre Pero hoy te ves Mucho más adentro Más tenido en cuenta Por el técnico Sí De hecho Al final del torneo pasado Uno cuando juega Con esa tranquilidad Puede Puedo rendir mucho más Y bueno Trataré de seguir Progresando ¿El respaldo Que te da tranquilidad? Porque a veces Uno cuando juega Camina por la corneza Hoy jugo un partido Cuatro o no Cuando jugás Ya entrás sometido Hoy tenés la banca Del técnico ¿Eso te da tranquilidad? Me da tranquilidad Porque El jugador puede Llegar a tener Un partido mal Y uno sabe Que por ahí sigue Estando ahí adentro Es importante Para crecer En el rendimiento Bien El único Gracias a la gente De Chever El único Aule de zapatos Carteras y cintos En Rosario Te brinda Si llevas dos pares 40% de descuento Si vas a comprar Con cualquier plan De pagos Inclusive con tarjeta Tenés el 30% De descuento El único El único Aule de zapatos En Neronio Esquina Jujuy Atiende por la tarde Los domingos Y también en Montevideo 1358 Presidenta Roca 944 French 1294 Y Tucumán 1622 El único De Rosario El que va Toda la ciudad Es este Pero viste Siempre Hay que mejorar Entonces mañana Empiezan a laburar Para el mejoramiento Para enfrentar Argentino Juniors Después vendrá Boca Esto es así ¿Te sorprendió Que nadie marque Una gran diferencia En el comienzo De este Apertura 2011? Si me sorprendió En algunos equipos Que por ahí Tienen jugadores O se incorporaron Pero bueno Sé que es el comienzo Y bueno Nosotros tuvimos Un rival difícil Así que Bueno Es importante sumar Así que Esperemos que Que nos vaya bien A nosotros En lo que viene También La gente de Tiro Las Palmas Te invita a cenar Acá está el voucher De la gente de Las Palmas Siempre te atienden muy bien La gente de Donísima Queda bien Ahí está para vos Miguel La gente de Echesorto Sport 80 años Echesorto Gracias Echesorto Como siempre Nos acompaña La gente de Sorba Mi amigo Rubén López Sorba Siempre Sorba Muchísimas gracias Nachito Buen partido de ayer Pero hay que Seguir laburando mañana Para mejorar todos los días Gracias por venir No, muchas gracias por invitar El hombre que fue figura Analizó el partido De este Ñul Señores En el empate Frente a Estudiantes de La Plata El empate le calza justo Al resultado De igual manera Hay que seguir mejorando Tengo la Me quedó la sensación Después del partido Que Ñul fue un poquito más Que Estudiantes Principalmente en la primera parte Nos vamos a Baigorria ¿Le parece? Y si vamos a Baigorria ¿Por dónde pasamos? Por Alusivo La mejor pilcha La tiene Alusivo Gente de Rosario Va a comprar Alusivo Porque Alusivo Tiene la mejor pilcha Todas las marcas Y por supuesto Alusivo Está en la esquina Belgrano En San Martín Y Belgrano Está mi amigo Matías Para atenderte De la mejor forma Gracias Alusivo Por acompañarnos Permanentemente Antes de ir A Sabela El Chino tiene un dato Para darme Sobre el tema Del momento Que vive también El Piri Vangioni Bueno Aclaramos Porque hay muchos llamados Muchos preguntan No va a haber reunión No hubo reunión Mañana se junta Gustavo de Soti Con el padre Del Piri Vangioni Atención con esta reunión ¿Por qué? Porque Ñul va a esperar Una oferta formal Quiere una oferta formal De Nápoli Y tiene que ser Muy por arriba De los 2 millones De dólares Para que Ñul la empiece A analizar ¿Pero por qué se reúnen? ¿Para qué se reúnen? Porque Vangioni Tiene un año más De contrato Vence el 30 de junio Su contrato Ñul Si no llega A la oferta formal Del Nápoli Y no vende El jugador En las próximas semanas Y cuando digo En las próximas No creo que pase De 10, 15 días Quiere que Vangioni Acuerde su nuevo Contrato con Ñul ¿Y si no lo firma ¿Qué pasa? Y si no lo firma No jugará Gracias Ford Por acompañarnos Porque ¿Sabes una cosa? Si querés tener Tu Ford Porque ahora lo podés tener Tu Ford 0 kilómetro En cuotas y en pesos Por plan óvalo Ahora Con entrega asegurada En la séptima cuota Increíble Giorgi concesionario Porque Ford en Rosario Es Giorgi Andá Giorgi Y llévate tu 0 kilómetro Con la gente de Ford Y con Giorgi Presentamos A Hernán Amés Para dar el perfil Del técnico de Argentina De Alejandro Sabela Este que se hace cargo De la selección Que ya está viajando En el día de mañana A Europa Va a estar en España En Italia Y en Portugal Para hablar Para charlar con protagonistas Seguramente presencie Parte de los partidos Que van a jugar Barcelona y Real Madrid Por la Supercopa Este es el técnico El que estuvo Consagrándose con estudiantes Que fue La segunda mano De Pasalera En la selección argentina Y también En varios equipos De recorrida Tanto en Europa Como en México Ahí está Alejandro Sabela Un técnico Que va a pensar En darle equilibrio A la selección argentina El equilibrio Vemos este trabajo De Dubái Final Del Mundial de Clubes Donde perdió En el descuento En el adicional Con el equipo de Barcelona Partido que iba ganando Con gol de Mauro Bocelli Si lo recordamos Esta presencia Le va a dar El equilibrio Dice Sabela Que le hace falta A la selección argentina Se piensa En el Chavo de Sábato Se piensa En jugadores del torneo local Como puede ser también Sebastián Domínguez Como Braña Jugadores a tener en cuenta Que él los tuvo en estudiantes Y que también Puedan tener una chance Atención Que él piensa Que con sus colaboradores Puede darle una tónica Argentina De cara A los partidos Que se vienen Atención Va a tomar En cuenta Partidos amistosos En contra Venezuela Y contra Nigeria En la India Y va a jugar también Recordemos Partidos amistosos Con Brasil Argentina debuta Frente a Chile El 7 de octubre Aquí en Argentina Arrancando eliminatorias Que van a ser largas Son dos años de eliminatorias Para este técnico Que viene a trabajar Seguramente Tal vez en algún momento En algún momento Con Verón Como manager De esta selección argentina Bien Gracias Hernán Hoy me contaba Que ayer quedó Muy disconforme El oficialismo Y la oposición De Boca Juniors Por el tema Julio César Falcioni Algunos dicen Que no tiene Un crédito Muy grande Falcioni Si Falcioni Sigue Caminando Por la cornisa Y no convenciendo A los hinchas Ni tampoco A los dirigentes Y dicen algunos Que en el vestuario De Boca Los jugadores No están contentos Con Julio César Falcioni Me da la sensación Que en una forma Consensuada Dirigentes Del actual gobierno Boyanese Más oposición En una forma Consensuada Y unánime El nombre Del reemplazante De Falcioni Si esto no está bien Está en Rosario Y viene a dirigir Una selección Sudamericana Veremos si el Tata Se arrimará a Boca Juniors En las próximas horas Señores Tenemos placer Por el fútbol Y este placer Y esta pasión Que tenemos Solamente la compartimos Con ustedes Muchísimas gracias Muy buenas noches